¡Hola tíos! ¿Qué tal? Bienvenidos al décimo episodio de Papers Blizz. Hace ya unos días que no nos doy la chapa con Papers, así que vamos a continuar. Porque, no sé si os acordaréis, os lo recuerdo porque lo tengo aquí apuntado y estoy muy orgullosa de Naka del pasado. Que dejamos pasar a una tal Sae Piersopska, que lo tengo apuntado aquí desde hace mil. Y me comentáis si es alguno por los comentarios que no les habíais dejado pasar a esa señora y se había acabado el juego en ese momento. Entonces, estoy muy orgullosa de mi yo del pasado. Vamos a por el día 28. A ver qué nos cuentan. Los colegios están locos. Fantástico titular. ¿Esto qué es? El mundo, la razón... El insuado al comportamiento de su representante desbarca la cumbre. ¿Desbarata? ¿Qué pone ahí? Desbarata. 20 de diciembre del 82. Día 28 hemos quedado, ¿no? A ver, inspector. Como respuesta a los ataques constantes, el Ministerio de Información acaba de expandir su programa de decomiso de pasaportes. Confisque todos los pasaportes de Ciudadanos Aristóticos. No haga excepciones. No confisque pasaportes extranjeros. Vale, a todos. Ya no a la región de Altan, sino a todos. Estamos aquí ya... On fire con los pasaportes. Vale, pues... Buen día. A lo de la vacunación. Es un señor. Vale, vamos a comprobar poco a poco. Este es de Aristótica y el Endiforma. Vale, pues tenemos que confiscarlo. No, porque usted... Ah, pero claro. Tenemos que comprobar primero si puede pasar o no. Tiene la polio en el 81. Este supongo que será el número de pasaporte. Es de Orbech Bonor, que juraría que eso sí que es Orbech Bonor. Sí. Es de Aristótica. Se llama Peter Henshiny. Harry Henshiny. Esta es la región del Endiforma. 174 y 85 kilos. Vale. Está bien, pero le vamos a tener que confiscar... Venga, bueno. El pasaporte. Le dejamos pasar, no se preocupe, pero... El pasaporte... ¡Al cajón! ¡Al cajón de los pasaportes! Venga, toma por culo. ¿Cómo podré viajar? Llame al número de la hoja. El número de la hoja soluciona todos sus problemas. Es fantástico. Hola, buen día. ¿Qué tal? Unos familiares. Un par de meses. A ver. Con número tal. De las vacunas está bien porque se ha vacunado de la polio. Es un señor... Es de colechia. El número de pasaporte es este. Espera 100 meses. Turismo 97. 172. Semicalvos. Sí. Valido hasta el 9 del 1. Sí. Este... Caducidad. 10 del 7 del 84. Esto no lo he comprobado, ¿verdad? No pone... Ah, la caducidad la pone... La pone cada una. Vale. Y que hemos dicho... Ay, Dios mío. Perdonadme, eh. Estoy un poco... Me cuesta al principio. Colechia. Colechia, colechia. Y es de... ¿Pero dónde? Copón, ¿dónde está la exp? ¿Quién está la exp? ¿No? Ah, sí. Grestin. O Occidente, sí. Uh, madre... Madre el amor hermoso. Venga, hasta luego. No es mal que vamos sobrados de pasta. Porque si dependiéramos ahora mismo de lo que nos dan los pasapuertes... Estaría... Estaría complicada la cosa. 12 semanas. 25 del 12... Eh, pero... Esto ya no es así. Ahora... Ahora hay otro... Otra regla. No, o sea... Pero que estos documentos no son. A ver. Eh... Eso no es permiso de acceso. Ah, vale. Eso sí. Lo tengo aquí. Al permiso de acceso. Primera vez que lo digo. Es una idiota. Pues lo siento, colegui. Ya no aceptamos... Aceptamos permisos de entrada y tarjetas de identidad. Al permiso de acceso los ha sustituido de ambos. Su trabajo me trae sin cuidado. Joder. Oiga. Pues yo soy el que lo voy a dejar pasar, eh. Así que tranquilícese. Un poquito. Me cago en... Un par de días. Me cago en la leche, tío. La peña. O sea... Aquí no se llama igual. Ya empezamos. Sí, pues supongo... Sí, pues supongo... Ahí, tome. Anda. Pues usted me dirá. Pero no tiene el alias. Bueno, pero sin alias conocido. Entonces... Esto me lo comentasteis. Eso es. Es que eso era lo que yo a veces no comprobaba. Ya empezamos. Detener. No, va. Voy a... Voy a no dejarle pasar. No lo voy a detener. No voy a ser mala persona. Aunque ya haya detenido a un bollón de peña, pero... Venga. Hola. Usted ha hecho un sequillo. ¿Apuesto a qué? No tiene ni pizca de fuerza. Venga a mi gimnasio. Se pondrá cachas. Saca bola ya. Flacucha. 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 Qué grande. Tío, la peña. Not Connor. De la polio está vacunado. Esto. Vale. Su nombre es de paradisna. Espérate. La caducidad está bien. El nacimiento está bien. Y tenemos que... Es de paradisna... Paradisna Aristozca. Vale. Pero le tengo que confiscar esto, señor. Va a pasar, pero... Lo siento mucho. Voy a entrar al gimnasio de grafis. Saque bola ya garantizada. Él no me ha dicho nada del pasaporte. Igual no se ha dado cuenta. Hola. Un poco de turismo. Una mujer. Lo que diga mi pasaporte. Pues vale. Vale. Joder, que tipazo, ¿no? Vale. Pues nada. Pues sí, que tiene toda la razón. Me encanta esto, tío. Este juego es fantástico. Vale. Esto de la polio ya lo tiene. Y tengo que comprobar que sin colecha está bebé. Porque sí, lo he comprobado de aquí muchas veces. Pero bueno. Turismo un mes. Pelo corto. Hasta luego. Me encanta, tío. Tengo trabajo aquí. Hola en el set. Ay, ay, ay. No. 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 Ah. 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 Ahora qué. Joder. Ahora qué iba a decir. Esta es la única persona que tenía lo de la polio caducada. Me cago en la foto. Tío. Oh. Eh. Eh. ¿Cómo? Que ha confiscado los pasaportes de mis familiares. ¿Por qué? Uy. Vale. Esto. Esto huele mal, eh, tíos. Lo de que me hayan confiscado los pasaportes. No sé si irme a otra. No sé si mudarme. Siempre me decís que no, pero... Uf. Va, me voy a mudar. Me voy a mudar. Ahora la liaré, pero bueno. A ver. Escapa de la Unión Federal, supongo. Un asesino en serie de niños. Simon Wenz. Me lo voy a apuntar porque esto me lo voy a venir. Simon Wenz, aristótico de nacimiento. Podría regresar a nuestro país. Vale. Ay, que lo tiro todo. Voy a apuntármelo con rojo. Simon, por si acaso. Wenz. Asesino. Aunque supongo que me lo pondrán. Si están las noticias, me lo pondrán en él. En el folleto o copón. 21 de diciembre. ¡Uy! ¡Qué susto, coño! Es que ese señor... Inspector, dígame. ¿Cuánto tiempo, verdad? Lea el boletín de hoy con especial atención. Hablaremos con muchos trabajadores. Falta poco para su sesión de control. Yo mismo me encargaré de ella. ¿No tiene nada que temer? Trabaje duro. Hostia, qué mal rollo. Se me suben al final del juego. ¡Qué felipas! Vale, estoy acojonada, ¿eh? O sea, es que desde que me dijisteis que ya la estaba liando, pues ya pienso que voy a morir todos los días. A ver, todos los funcionarios del gobierno están obligados a asistir a una sesión de control en profundidad. La implicación con equipos no autorizados será causa de arresto inmediato. ¡A, u, a! O sea, con EFIC, ¿no? Sí, ahora me aparecerá alguno de EFIC. Su sesión tendrá lugar el 24 de diciembre. Y es 21. No abandone la región a la que fue asignado. Prosiga con el decomiso de los pasaportes. Pasaportes pertenecientes a los oricitantes oriundos de Aristotka. ¡Hostia! O sea, que con EFIC... Buah, tío, espero. Después de todo... Ahí va. Espérate. Madre mía. Un par de semanas. Polio se llama... Ani no sé qué. Ani no sé qué. El pasaporte es este. Y aquí aparece también el número de pasaporte. Vale, pues esto fuera. Es uno de mujeres de Enkyo y Emporia. Enkyo. Vale. 25 del 11 del 82. Joder. No sé. Un poco más fácil. Venga, fuera. ¡Para su casa! ¡Anda ya! Por favor. ¡Hombre! He leído el periódico. Hola, Jorge. Parece que Aristotka se está volviendo loca, ¿eh? Puede que hasta hayas pensado en salir un rato, ¿eh? Obrista no está nada mal. Y está aquí justo al norte. Nuestros pasaportes han sido confiscados. No podemos salir del país. Eso no pinta nada bien. Espera. Conozco a un tipo. Y cambia lo que sea para que parezca tuyo. Yo tuve que aprenderlo por las malas. ¡Hostia! En regla de Obristan. Timofeywe. Vale, tío. ¡Hostia! ¡Qué chungo! Pues igual sí, ¿o qué? Porque... Igual sí que nos tenemos que pirar. De alguna manera. 68. ¡Uy! No viene con contrabando. No me lo puedo creer. Es calvo. La caducidad. Está bien. De la polio se vacunó. Jorge. Y el número de pasaporte es este. Estoy muy centrada, ¿eh, tíos? Estoy muy tensa. Estoy muy tensa con lo que me han dicho. Gracias otra vez. Oye, ¿sabes qué? Quédate en mi pasaporte. Yo ya me pillaré otro por ahí. Ahora memoriza el folleto y devuélvelo cuando acabes. No quiero que haya problemas. Pues me lo voy a apuntar. Me lo voy a apuntar. Eso de memorízalo. Y luego supongo que eso será el precio. Vale. Obistán es precioso en esta época del año. Hay nieve por todas partes. No sé dónde podrías pillar pasaportes para tu familia. Pero sabes darle al coco. Algo se te ocurrirá. Buena suerte. Solo necesito dos pasaportes más porque el resto de mi familia está muerta. ¿Cómo que decomiso del pasaporte no ha utilizado? A ver. Madre mía. Se llama así. Oh, mira. Una de arquitectura. En el polio ya se... Vale. Se va como de polio. Es una mujer. Es de Tsunkeido. Tsunkeido de Emporia. Emporia Tsunkeido. Tsunkeido, vale. La caducidad está bien. Esto está bien. Y esto hemos dicho que es una mujer. Y está bien. Y esto... Es Aurum... Tal. Número de pasaporte y tal. Emporia. 53 kilos. 180 y... Eh. Ah, no. 168, perdón. Vale. Parece que está bien, ¿no? Vale. Hostia, la fe... Eh, lo del trabajo no lo he visto. La caducidad del trabajo. Ya verás tú. Ah... Este no es este, ¿verdad? No. Unas pocas semanas y hacer turismo. Vale. Es una mujer, como siempre. No entiendo. El pasaporte es correcto. Vale. La polio está bien. Esto. Vale. Esto. Joder. Pues nada. Pues perfecto. Pues usted es una señora, claramente. 30 del 12. 30 del 12. 10 del... Vale. Y es de colección. Colección. Yurko. Colección. Yurko. Vale. Vale. O sea, pero lo de... O el de comiso. No recuerdo qué era exactamente. Era confiscarlos, ¿no? Sí, era esto. Ah, coño. Vale. Porque le he confiscado... Vale, vale, vale. Vale. Ya lo entiendo. Porque le he confiscado el pasaporte. Por eso me han... Me han... Me han... Penalizado. Estoy... Estoy empanadísima. Vamos ahí. Vamos, Naka. Que tú puedes. De la polio en el 82. El pasaporte número... Y número... Pla. Vale. Esto está bien. Y ahora tenemos que es de Mergerous. O Bristan. Vaya. Igual... Igual le confisco el pasaporte. Pero puede pasar, ¿no? 182. Puede pasar. Pero le confisco el pasaporte. Vamos a oír con nuestra familia. ¿Dónde está mi pasaporte? Le ha sido confiscado. No puede hacerme esto. Llame el número de la hoja. Ahora me dará una molestación por eso. Y me hace falta otro pasaporte más de Bristan. Se ha requerido mi presencia. Una taza, sidroba... Esto no me suena de nada. Así que si no... Se irá a tomar por culen. Vale. Es esto. El pasaporte es este. Igualmente... A esta gente de... Les hacía falta... El permiso de acceso. Vale. No. Entonces... Es una mujer. Es de Enkyo Emporia. Que ya lo hemos comprobado antes. Natasa no sé qué. Y tenemos que comprobar si... El... Eh... La documentación... No. Sí. Permi... Eh... Ay. Ay, copón. Me has dicho que es de Emporia, ¿no? Es bastante parecido. Vale. Entonces sí que puede pasar. Vale. Tenemos que confiscar uno más de Bristan. Sí. No entiendo nada. Simone Wenz me la arrebato. Llevo semanas siguiéndole. Sé que va a intentar entrar pronto. Le estoy pidiendo un favor enorme, pero muy importante. Si lo ve, déjela entrar. Pero antes quédese con su pasaporte. Luego volveré. Usted me dará su pasaporte y yo seguiré su pista. Ya lo he sufrido tanto como le hizo sufrir a mi Julia. Ay, Dios mío. Ay, pobre. Pero la venganza no. La venganza no es... No, no hay... No es buena. Hostia, loco. Ay. Vale. Esto es así, pero le hace falta... Ay. Le hace falta el... Permiso de acceso. ¿Y dónde coño está el permiso de acceso? Usted me dirá. No, esto no. ¿Dónde está el permiso de acceso? Ah, coño. Que este es... Aristótico. Vale. Burntón. 181, 58 kilos. 181. No, usted no mide 181. En realidad es muy poca cosa. Pues usted me dirá. ¿Qué pasa? Que se hizo... Se hizo ahí el... El papel. Ay, no. Mierda. Se hizo el papel con tacones. Vale. Este sí que está autorizado. No le devuelvo el pasaporte. ¿Y ahora qué hago? Pues que llame al número de la hoja. Copón. Para ir a soltar el número en la hoja. Madre mía, tíos. Tu mujer ha encontrado una vieja fotografía de familia. ¿Puedes huir a Obristán con un miembro de tu familia? No. Aún no. Vamos a rescatar a la sobrina también. Porque si no... Si no, una cuchara no me mata. Vale. Último día, tíos. Aquí confiscamos un pasaporte y nos piramos a Obristán. Bloqueo al entendimiento con colectia. La ciudad dividida. Centro de la disputa. Buah. Oy, oy, oy. ¿Quién viene? Alguien viene. Cuélgalo en la pared. Todos los funcionarios del gobierno están obligados a asistir a detallada sesión de control. La implicación con grupos... Esto no es si colgarlo, tío, de mientras. Ah, vale. Lo de siempre. Hombre. Hola. Puede que este sitio no esté tan mal. Con la que está cayendo, visitar esta aduana es un buen cambio de aires. Ha recibido 11 amonestaciones. No habrá más placas. ¡Woo! Perfecto. Y esto no sé lo que es. Córgalo en la pared. Ay, espera. Medicina 6 meses. Primero si tiene la polio en el 76. ¡Ojo! ¡Cuidado! Ha caducado la vacuna. ¿De qué está hablando? A ver de dónde es. ¡Oh! Es de Obristán. Vale. Pues vamos a confiscárselo. Y ha de negárselo con razón. ¿Me devuelve el pasaporte? Le ha sido confiscado. Llame al número de la hoja. ¡Ale! Ya nos podemos mudar con la familia, tíos. ¡Buah! Eso es un fin, supongo, ¿no? Mira, mira. Mira, mira. ¿Qué hacemos? ¿Le dejamos pasar? No, lo voy a detener. Lo voy a detener. Tenemos que hacerle algunas preguntas. Déjenme pasar o se arrepentirá. ¡Un momento, por favor! Es fantástico. Lo siento, pero no... ¡Ah, coño! ¡El pasaporte! ¡Se me ha olvidado confiscarlo! Mierda. Eso sí que tendría que haberlo hecho. Cago en la puta. Bueno, como nos vamos a Bristán, nos vamos a tomar por culo ya de esta aduana. Es un hombre. También, seguramente sea un hombre, como siempre. Aquí los cambios de sexo están al día. Vale. Además, se llama a Pietro. ¡Ostia! Vale. Fantástico. De la polio, hemos dicho que esto sí. Del 11, del 83. Del 12, del 82, 30. Vale. 85 kilos. 170. Y es de Coletia. Coletia, Coletia. ¿Y dónde pone la exp? Grestin Occidente. Vale. Ostia, se me ha olvidado confiscarle el pasaporte. Estoy tontísima. Hola. ¿Qué le viene de paso? Un par de semanas. Me gusta el dibujo de la pared. Me recuerda cómo era mi familia. Se lo doy. Espérate. Me he cambiado el nombre hace poco. Pi, pi, olor, pico. Pero sigue sin aparecer en el alias. No, mierda. El alias. Igual me he pasado. Igual no debería haberlo detenido. Venga, que pierdo tiempo. Un poco más rápido. Va. Que me quiero ir a Bristan con Jorge. Con Jorge. Sí. Ahí, hola. De paso a otro país. Duración de sustancia. Un par de semanas. Primero que la caducidad esté bien. Vale. 83. Sí. Pelo corto y rubio. Supongo que será rubio, claro. Dos días tránsito. Es de aquí. Y de aquí. Vale, y es de Coletia y de Gresinok. Vale, sí, eso estaba bien. Tránsito vid. Vale. Ahí. Fuera. Hasta luego. Llegado. Uy. Ah, mierda. La duración de la visita. Sí, ha sido arrestado. Ahora jamás será justicia de verdad. Mierda. No era más que una niña. Lo siento, pero la violencia no se venga con más violencia. Es el señor a la cárcel. Le voy a adobar por jugar. Viene a quedarse aquí para siempre. Vale, 61 kilos. Vale. Y esta no está vacunada de la polio. Eh. Coño, que no está vacunada contra la polio. Ah. ¿De qué está hablando? Ah, mira. Esta es de Euristán, pero no. Pero ya tengo mis dos pasaportes. Así que nos vamos a mudar con la familia. Vale. Este viene. He oído que van a cerrar la frontera. Mi permiso de acceso no llegará a tiempo. Lo ruego que tenga piedad. ¿Qué hago, tíos? No está el permiso de acceso, pero ya nos vamos a pillar. Voy a cerrar de aquí. Tío, me van a hacer ya el chantaje emocional. Oiga. Mierda. ¿Cómo la estoy liando? Lo siento. ¿Y los de Ethic no me la vienen a liar? Nicolai Panzer. No hay ningún señor de aquí. Es de la región de Waffenfield. Waffenfield sí que está bien. Pesa 99 kilos. 182. Es un hombre en Grestin Oriente. Sí. Y el número de pasaporte es este. Y está vacunado de la polio. Está todo correcto. Está muy bien. ¡Ay, no, no, no! Mierda, mierda, mierda. Estoy contentísimo. Madre mierda. Venga. Circule. Alúmero de la hoja. Te cago en la leche. Son unos pesados, ¿eh? Agricultura. Un año entero. Fran, Fran. Es una mujer. Tiene toda la pinta. Pero bueno. Sunkeido. El pasaporte es este. Permiso de acceso. 45 kilos. Un año. 161. Imporia. Imporia. Sunkeido. Sí. Caducidad. Vale. Creo que está todo bien, ¿no? Está todo bien. Hasta luego. Hola. Este señor se parece mucho a este. ¿No? Así lo. Ah, vale. Es verdad. Vale. O sea, es esto con esto. Y esto con esto. Vale. Es un hombre de Lornda. Zobristán Lornda. Ya voy. Obristán Lornda. Sí. La caducidad. Sí. 158. Sí. 61 kilos. Sí. Número de pasaporte. Madre mía. ¿Cuántas cosas hay aquí? Simo no sé quién. Esto está bien. Y está la polio. Y esto no sé si lo he comprobado. Y en esto... Vale. Pues tíos. Que nos vamos a Obristán. Vale. Ya tenemos tres pasaportes. Puedes subir a Obristán con dos miembros de tu familia. Pues nos vamos a Obristán. Porque si no van a venir... Buah. Ya se nos acaba. Nos vamos tíos. Que nos van a pillar con Ezik. Es muy sucio, pero... Vamos a huir. Vamos a hacerle caso a Jorge. Partes hacia Obristán junto a tu mujer y tu sobrina. Tomas el último tren que parte hacia los territorios del norte. Adquieres pasaportes y tickets de acceso falsificados a toda prisa y mal. Mierda. Al Alba llegas a la frontera. La cola es inmensa. Me van a... Me van a detener, ¿verdad? Seis horas después... Sus documentos... Aquí tienen. ¿Viajas solo? No. Entrégueme toda la documentación. Me iremos a visitar unos parientes. Me trae sin cuidado. Aquí ha venido. ¡Qué borde! ¡Aprobado! ¡Bien! ¡Ay! ¡Ay no! ¡Aprobado! ¡Dios! ¡La tensión de este juego! Entrada permitida. ¡Siguiente! Obristán por encima de todo. ¡Guau, tíos! ¡No me lo puedo creer! ¡Woo! El final 18 de 20 nos hemos pasado. ¡Jolín! ¡Qué penita en verdad! Me daba un poco de palo huir por... Porque sabía que se iba a acabar. ¡Jo! Pues nada, chicos. Espero que os haya gustado la serie. Se va a quedar aquí porque es un poco locura. Igual si me da un venazo sigo jugando y si veo que sale algo interesante os lo subiré en plan modo recopilatorio o algo así. No sé. Ya veré a ver qué hago. Y nada, pues gracias por acompañarme en esta... En esta pequeña aventura. Vale, tíos. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!